La leche de bolet, lima, la galleta, presidente, viene de Abancay, la quina, la quibucha. Ah, es una quina, con leche, con galleta. Nosotros tenemos, llevamos muy buena experiencia con el programa, como verán ahorita, hemos complementado, y ese es el éxito que tenemos, con una ensaladita de chonta para asimilar mejor el hierro del frejolito. Y luego tienen, van a tener un refresco también de toronja, son productos de la zona que son aceptables para los niños, puedan combinar con la comida que nos provee Caliguarma, y de esa manera pues tener una mejor aceptación en el programa, ¿no? La cual ellos están muy agradecidos. Directora, cuéntenos, cuéntenos al presidente, a los ministros, el proceso de compromiso del Comité de Alimentación Escolar, el rol que cumplen, cómo están llegando los alimentos. Bien, bueno, en este sentido el Comité, junto con la institución, se encuentran muy comprometidos en el programa, ¿no? Primeramente, sensibilizando a los padres de familia, la importancia que es del programa y para con sus niños también. Hay mucha comunicación, participan, por ejemplo, en la recepción de alimentos, como verán hoy día han estado participando, distribuyendo los alimentos, ayudando a prepararlos, este, cómo se llama, insertando de repente nuevas combinaciones con productos de la zona, apoyar en la cocina con el cocinero que tenemos. El cocinero es la persona que los padres de familia colaboran y pagamos a una sola persona. Entonces, él, para que tenga un mayor manejo, ¿no?, de las cantidades, de las combinaciones y todo eso, ¿no? Entonces, eso complementan para variar en el enlatado. Por ejemplo, ahorita tienen un apanadito de pescado, no es el filete puro, ¿no? Entonces, ya varía y los niños, pues, lo consumen con mejor aceptación. ¿Qué dicen los padres de familia con relación a recibir desayunos y almuerzos aquí en el colegio? Son más de 150 niños, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues, es una gran ayuda, ¿no? Es una gran ayuda a la mayoría de padres de familia que trabajan. Entonces, a veces, ¿no?, demoran en la chacra, los niños vio la tarde. Entonces, salir comiendo ya del jardín, entonces, bueno, les alivia un poco. De esa manera, ellos también están un poco más tranquilos, entonces, su niño va a ir, ya va a regresar a su casa comiendo algo, ¿no?, hasta que ellos puedan volver del trabajo. ¿Y les gusta de comer a los niños? Sí, no, como todo, lo aceptan, sí, están aceptando, ¿no? Como les digo, primero, de repente, porque no hay costumbre, pero, como verán, ya nosotros, poco a poco, estamos haciendo de que los niños vayan a comerciando el aviso. ¿Y todo con las menestras? Sí, solo con las menestras. ¿Y todo con las menestras? Ya, exacto. Y aparte, como dijo acá nuestro presidente, son productos que se encuentran en la bodega, ¿no? No es producto, de repente, que lo hacen muy aparte y no se entregan, ¿no? Lo comemos en la casa y lo comemos acá en el jardín también. O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Es lo mismo. Sí, también. Pero yo creo que es importante este programa porque acá tenemos comunidades aguajum. Así, acá están mostraditos. Aguajum, One Piece y Hispano Blanco, como verán, acá tenemos sus compañeros. Sí, está el One Piece, Aguajum. Y sus papás normalmente son agricultores. Sí. O se dedican a la amicalar, qué sé yo, a la pesca, ¿no? Y darles este desayuno y almuerzo en el colegio resuelve el problema de muchas familias. Esta comida que estamos hoy día comiendo, valga la redundancia, es una comida no para pobres, sino es una comida para ciudadanos. Esto lo podemos tener en nuestra casa y no hay ningún problema. Y los productos que estamos viendo en la despensa también son productos elaborados, envasados, que nos dan cierta garantía de que no vaya a producir algún daño a la salud. Pero además con este programa de Jalihuarma estamos dando 3.5 millones de raciones diarias a nivel nacional. En algunas zonas, como las zonas de selva, estamos alimentando desayuno y almuerzo. En otros lugares todavía nos falta llegar al almuerzo, pero estamos llegando a todas las escuelas públicas. Entonces este es un gran esfuerzo porque esto nació de cero y hoy día podemos entregar esto. Y cuyo los procesos tienen certificación o acreditación internacional. Entonces me da gusto haber visitado Jalihuarmas en sierra, en selva, y poder ver que la gente está comiendo, en costa también, y ver que los niños están comiendo. Esto ayuda para que los niños no se duerman en las clases. Esto ayuda a contribuir en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y también ayuda para que los padres se pongan las pilas y se compenetren en lo que es el desarrollo de nuestros hijos. Así que estamos muy contentos. Estamos, Paola, invirtiendo algo de mil millones de soles en Jalihuarma, me parece. Mil doscientos. Mil doscientos millones de soles. Y creo que es un programa excelente y que queda para el pueblo. Muchas gracias. Entonces creo que avanzamos. Sí, presidente. Y entonces a todos los chiquitos, chicas, muchas gracias por su... Sí. Y no, yo he probado la chonta. La chonta es muy buena. La chonta yo aprendí a comerla en el 95 cuando trabajé aquí en la Cordilla del Cóndor. En el monte, a veces no teníamos comida chonta, no me comíamos. Pura chonta, ¿no? El pancito este que sale en la copa del árbol, eso es lo que se come, ¿no? La chonta. Así que riquísimo. Ahora que estaba comiendo me acordó de mi vida aquí en la Cordilla del Cóndor. Muchas gracias. Muchísimas gracias también. Gracias por ver el video.